Este la ha visto A ver Me la juego No, 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 no Que sí, que sí, que sí, que sí No, para, 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 para Para, te doy otra, para, no Bueno, pues estabais dando el vídeo de hoy Que por cierto, parezco que un gusiluz Con esta luz que tengo Pero bueno, os lo juro que no estoy tan blanco En fin, estabais dando el vídeo de hoy Y me he acordado que en el vídeo que subí De cómo conseguir un cuenta Minecraft Premium Que lo tenéis por aquí Mucha gente me comentó que no le funcionaba El código de Invictor Para que os funcione Tenéis que registraros con el código Que tenéis en la descripción de este vídeo Y del que, bueno, del que hice De cómo conseguir tu cuenta Minecraft Premium Os registráis con ese link Y luego, cuando consigáis 200 gemas del alma Probáis el código Invictor Os va a funcionar, os va a dar el cofre gratis Nada más, no me lío más Os dejo con el vídeo Hasta ahora ¡Wuuu! Hola a todos los chicos y chicas Y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos de vuelta en Minecraft Estamos con el señor Timba Y hoy vamos a ser Pikachu Hola Timba Timpincha ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Pikachimba! Hola, ¿qué tal? ¡Pikachimba! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien No me Pikachu No... No me pikapégues No me no me pegues Hoy estamos en un encuentro de diferencia El Timpikachimba Como es muy, muy escurridizo Hoy va a ser la diferencia Y yo le voy en contra ¡Woo! Por cierto, ¿habéis visto qué guay? Somos los pikachimbas, pero Con las crestas de nuestros personajes, ¿de verdad? ¿Es verdad? La mía me queda mejor, ¿eh? Mira, me pega con los Mofletes Sí, te pego con los mofletes Vamos a elegir Un mapa, ¿no? Venga, sí, vamos a elegir un mapa, que siempre jugamos al mismo Porque elegimos el que viene por defecto Ah, no, este no lo hemos jugado, ¿no? Nunca ¿El desierto? ¿El desierto no lo hemos jugado? Venga, va, el desierto, por aquí ¿Eres diferencia, Timba? Timba de diferencia, piquichimba Y yo este, vámonos, 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 vámonos ¿Dónde estás? Pues nunca hemos jugado a este Venga, pues a ver, sorpréndenos Aquí que me coloco Ahí, te colocas, justo ahí Me coloco, colocado Yo no me refiré a ese Vale, aquí tenemos, sobresale tronco, sobresale tronco Aquí no hay agujeros, detrás de este Sí, cambia de color, cambia de color Y aquí hay Me la vas a liar, ¿eh? Me la vas a liar Por aquí, por aquí Huele a que me he puesto, ¿eh? ¿Por dónde? Por ahí, ¿verdad? Huele a que me he puesto por ahí A ver Justo aquí Ahí ¿Quién seré? Ese de ahí El otro lado, el otro lado Yo creo que aquí no te has puesto, ¿eh? ¿No? No Yo creo que te has puesto por aquí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Soy una tableta? ¿Una blosa? No, no Yo creo que eres este ¿Te duele? ¿Te duele ese piso? ¡Ese no soy! ¿Sí, no? Que no, que no, que no soy ese Este de aquí Me la juego Tres ¡Ese tampoco! Dos ¡No! Uno Timba Timba, a ver ¿Qué es ese? Les pido en los comentarios Porfa Que no la voy a liar ¿Qué opica? ¿Es este? No Sí, el de al lado ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Te la he liado! ¿Quién era? ¡Te la he liado, pero bien! ¿Pero quién era? Me toca, me toca Me toca El mismo mapa Ahora te voy a ganar ¡Otra vez! ¡Pero te toca! ¡Me ha dado el mapa! Sí, sí, sí No, no, no No puede ser que me haya ganado No entiendo Te la he liado Porque soy Pikachimba A ver ¡Pikachimba! ¿Qué? Es que además tampoco se pueden ser tantas cosas ¿Qué eras? Era una hierba Pero estaba debajo de un árbol ¿En serio? Sí Era un agujero debajo de un árbol Vale No me vas a ver, Timba Seguro que no No me vas ni a ver Seguro que no te veo Vale Ya he elegido el bloque Vale Me pica coloco Pica aquí ¿Pica dónde? Pica aquí Vale Yo creo que no me ve Ahí ¿Cómo se hace? Aquí Vale ¡No me va a picar a ver! ¡No me va a picar a ver! Vale ¿Y sabes qué pasa? Que tengo el FOB al 40 ¿Sí? Pero al 90 Claro Claro, claro A ver A ver ¡Uy! Como se está fijando en la zona peligrosa La zona peligrosa Está el agujero Ahí Mira En este agujero es el que me escondió yo antes Aquí estabas Pues me has hecho el lío Aquí hay otro agujero Sí Aquí hay otro agujero Agujero también aquí Aquí no hay más Vale Vale Vale, vale Bueno Vamos a ver Venga, venga Te voy Vale En serio, tío En serio Pero yo Hay cosas que no entiendo O sea, ahí No entiendo O sea, cuando yo he colocado Ahí el bloque Ahí No había agujero O sea, puede ser el agujero Después Es que es lo último que he visto Además, qué suerte he tenido Pero no me lo puedo creer En serio Qué suerte tiene Es que Mira Pica golpe Me vamos a acabar de mapa Voy a ganar, ¿eh? En este te gano Yo en la que ganas una, por lo menos Pero bueno Pues está, en realidad No es tan fácil este, ¿eh? ¿No es tan fácil? No Vale, me la juego Porque no sé qué tipo de madera es esta Timba Ah, pues ya sé que eres madera No Sí No lo has hecho No ¿Lo has dicho? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! Y no me encuentras nunca, ¿eh? Ahora A ver Vale Vale, ya me he escondido Bueno, tengo que aprender Vale Aquí hay un hueco Este yo creo que Este no Este no lo encuentras Este ya no me encuentras Guau, este está muy oscuro Jope, quedaría A ver ¿Dónde estoy? Estamos oscuro ¿Dónde estaré? A ver Ahora ha subido arriba Seguro ¿Dónde? ¿Qué arriba? ¿Ni, qué arriba? Ahí arriba ¿Ah, sí? Ah, pues entonces me ha subido ¿Y cómo se sube? Por aquí ¡Ah! ¡Eh! ¿Para esta abajo? Eres un listillo, ¿eh? ¿Has visto? Soy un pillín, ¿eh? O sea, tú este mapa ya te lo conocías Un poquito Vale, vale, vale A ver ¿Dónde estará? ¿Pero cuántos segundos te dan a ti? Me dan un montón ¿Dónde estará? Oye, no vale que memorices toda la parte de abajo Eh... Es que Claro, ¿no? Ya tenías que estar Y ya tengo pico para picarte Ah, sí, ya estoy aquí ¡Ja, ja, ja! ¿Seguro que sí? ¡Oh, vale! ¡Ja, ja, ja! No te veo ¡Ah! O sea, que no sabes quién soy No Pues entonces he ganado ¿Tiene que ser o esto de aquí? No No, no se puede ser hierba, creo ¿No se puede ser? No, creo que no ¿Eres madera? Eh... Soy madera Vale, sí, soy madera Pero Soy muy bien camuflado O sea, es que hay un recoeco Que no lo estás viendo No lo veo, no lo veo, ¿eh? No sé cuál eres Y dices que estás abajo Bueno, eso lo has dicho tú ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Dile que estará arriba ¿Quién seré? ¿Quién serás? ¿Será el guanará? ¿Quién seré? ¿Seré? A mí no me verás Verás Porque muy bien camuflado estoy ¿Quién seré? Este David A ver Me la juego No, 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 no No, 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 no ¿Qué sí? 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 No, para, 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 para ¡Párate! ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No era! ¡Que no era! Se pasa media hora Observando la parte de abajo Y la lía Ha ganado Ha ganado tu primer Tu primer ¡Sí! Mi primera victoria en Pikachimbas Bueno, venga, va Vamos a jugar la última Ahora te toca aquí Porque yo he jugado dos veces Como diferencia ¿Ya está? Estoy ¡Uh! ¡Oh, vaya! Este mapa tampoco lo hemos jugado nunca Vale, aquí hay Uno Dos Tres bujeros Cuatro Cinco bujeros Y luego Si miramos Desde aquí las verdes ¿Cuántos bujeros he dicho? Un, dos No sé Tres Cuatro Cinco Seis No, no, cinco Cinco Vierdes Y Vierde Vale Diez, cuatro Vale, vale, vale Ocho Vale, vale, vale Lo tengo todo en la mente Te voy a finiquitar en un momento Cuatro Hay ¿Cuántos habían? Ya me estoy Cinco Habían cinco Vaya ¿Quién será? Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Uno Dos Tres Cuatro Que hay cuatro bujeros ¿Dónde está el otro? Mejor que habían cinco No, había cuatro Y yo lo he contado contigo Sí Que había cuatro, tío Habían cinco Y además Este bloque Que no estaba Sí Ese sí estaba Yo no estaba Del otro lado Mira Mira En la montaña de los rojos Todos los bloques Que sobran Sobran Ah, o sea ¿Eres este? Ah No, no Si no soy Ese no soy Ese no eres No, no eres No Que casi lo digo Que no Que sé que eres otro Que sé que eres este Porque aquí había un agujero Y además sabía que aquí faltaba un bloque O sea, eres todo a la vez Que no hay un agujero ahí Que no Mira, como pique ya hay un agujero debajo Sí Sí, sí, sí ¿Cómo se nota quién es el Pikachu ganador, eh? Hemos empatado Bueno ¿Por qué? Pues yo he ganado dos Y tú he ganado dos Sí, anda ¿Tú he ganado dos? Sí Ah, pues no me acuerdo Bueno, que lo diga la gente en la descripción ¿Quién creéis que es el Pikachu ganador? ¿El Pikachu? ¿El Picarrojo? ¿O el Picaazul? ¿El Picaazul? ¿El faudra lo diga la gente en la descripción ¿No? ¿El Picaazul? El pelo